¡Hey! ¿Qué tal Volkers? Les cuento que el universo de Halo nos va a acompañar en todo nuestro recorrido ya que ha llegado a Waze. Aquí les mostramos cómo pueden hacerlo. Lo primero que deben hacer cuando estén en la app es ingresar a la opción Mi Waze. Allí seleccionen la opción Conduce con el Jefe Maestro, en donde podremos seleccionar tres ítems. El avatar entre el Jefe Maestro o el Charon. El auto que es como nos verán los demás conductores y podremos escoger entre un Warthog o un Ghost. Y por último, la voz que nos acompañará, en donde podremos escoger entre el Spartan John 117 o Charon, uno de los líderes de los desterrados. Confirmé con el mando que Waze tiene las coordenadas. Eso significa que solo necesitamos enfocarnos en sobrevivir al viaje. ¿Todo listo? Tráfico pesado reportado más adelante. No me gusta, estamos demasiado expuestos. Mantente alerta. Radar de velocidad reportado más adelante. Creen que somos las moscas, pero somos la araña.